¡Ah! 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 Esta canción para en China y para Monchi, ¡os quiero! Tengo un problema, un problema sexual Tengo un problema, un problema sexual Me gusta hacer la televisión Tengo un problema, un problema sexual Tengo un problema, un problema sexual Soy una bicicleta Gracias por ver el video. Tengo un problema, un problema sexual, un serio problema, un problema sexual, me gusta ver la televisión. A mi derecha, a vuestra izquierda, quien ha estado produciendo esa amenazadora tormenta en graves, señoras y señores, el único, el tormentoso Willy. A mi izquierda, a vuestra derecha, quien ha estado cambiando con esa juvenil y envidiable solvencia entre la guitarra y los teclados. No todos los jóvenes buscan el aparato para intentar hacer esa música de mierda. Un verdadero virtuoso de un montón de instrumentos, hoy solo ha tocado dos, el gran Tony Tabarro. Señoras y señores, ahora sí que es esencial en una banda de rock o en cualquier banda como ruede el batería. Quien ha conseguido ese misto, elegante, imposible entre el jazz y el punk, el elegantísimo, señoras y señores, Jaime de la Ustegui. Y yo, como el resto de la banda, he demostrado aquí y ahora, durante esta hora y media que hemos compartido con todos vosotros, con los que venís del rock, que ya conocéis cómo es esto, y los que venís de otras músicas, también sois bienvenidos. En fin, hemos demostrado que estamos en plena forma. Yo me lo he demostrado a mí mismo, porque hace tres o cuatro días eché una carrera con un gato y casi le gano. Aquí acaba el concierto, cada uno irá a buscar su suerte. ¡Feliz camino! 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 Un serio problema, problema sexual, no hay una bici que va a la vez.